Cuando estemos en la cancha, cuando estemos en la pista, tienen que recordar que también ella es blanqueita, de parte de Sevilla. Hola. Ella también nos queda. ¿Vamos? Vamos. Ay, te sacudé, no sé. ¿A dónde van las manos? Hacia adelante, ¿verdad? Vamos a ir así, hacia acá. La primera bajada la vamos a hacer solo cuñas, ¿ya? Sin ir doblando. Solo cuñas y vamos a ir controlando la velocidad abriendo, ¿ya? Me voy a ir a poner los esquíes y les voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? Más, al lado. ¿Puedo intentarlo? Prefiero que me espere. Abre las colas del esquí, a ver, las puras colas. Las colas. Firme, eso. ¿Te das cuenta? Eso, a ver cómo es. Eso. Sin que se junten las puntas, ¿ya? No, no, no. No, no, no me caigo. No me caigo. vamos a ir tan rápido lo que vamos a hacer es aprovechar toda la pista vamos a tratar de hacer unas vueltas bien largas por ejemplo, yo salgo acá como un posamato por ejemplo, si quiero doblar a la derecha ¿qué es que adelanto un poco? este ¿cuál? este técnicamente no se levanta voy a tratar de seguir el esquí que se está adelantando vamos adelantando el esquí eso ahora vamos a adelantar cuando lleguemos acá aquí y vamos a adelantar el esquí que se está adelantando el esquí que se está adelantando no sé no sé no sé que es fácil vamos a adelantar el esquí que se está adelantando